Hoy no dejo de pensar que la vida sigue, sigue y que con el tiempo uno cambiará. Sin saber lo que tu luz tiene guardado y que pasará. Hoy no dejo de pensar que te quiero tanto, tanto y no sé si tú. Sin saber lo que yo siento y en este momento te quiero decir. Sabes que te quiero, tú eres todo para mí. Tengo miedo que algún día no te vuelva a ver. Me invade mucho la tristeza sabiendo que tú algún día me puedas dejar. Hoy no dejo de pensar que te quiero tanto, tanto y no sé si tú. Sentirás lo que yo siento y en este momento te quiero decir. Sabes que te quiero, tú eres todo para mí. Tengo miedo que algún día no te vuelva a ver. Me invade mucho la tristeza sabiendo que tú algún día me puedas dejar. ... ... ... ... ... ... Tú eres todo para mí, tengo miedo que algún día no te vuelva a ver, me invaden mucho la tristeza sabiendo que tú algún día me puedas dejar. Tanto que sufrí, tanto que lloré, mi alma está vacía por el engaño que yo ignoré. Hoy ya me arrepiento de haberla engañado, de haberla juzgado sin compasión. He tomado vino para disipar lo que tanto sufro, lo que tanto ansío para olvidar. Llevo mucho tiempo sin saber siquiera qué pasará. Te quiero tanto mujer, que estoy aquí tomando encerrado, que sin ti no sé qué hacer, pues de ti vivo enamorado. Te quiero tanto mujer, pero tú en cambio me estás olvidando. Te engañé y me has engañado, y entre copas estoy terminando. Te quiero tanto mujer, que estoy aquí tomando encerrado, que sin ti no sé qué hacer. Pues de ti vivo enamorado, pues de ti vivo enamorado. Te quiero tanto mujer, pero tú en cambio me estás olvidando. Te engañé y me has engañado, y entre copas estoy terminando. Te quiero tanto mujer, pero tú en cambio me estás olvidando. ¿Dónde andará? ¿Dónde andará mi paloma? Ya se marchó, se fue muy lejos del pueblo Nadie la vio, se fue a una fresca mañana Que yo la busqué, estaba sola en su casa Ella se fue por el mundo Buscando felicidad Ya no volverá conmigo Por mi pobreza fatal Cuídala mucho Dios mío Si no ha de ser para mí Ya no se la ves a nadie Mejor que sea para ti Ella se fue por el mundo Buscando felicidad Ya no volverá conmigo Por mi pobreza fatal Cuídala mucho Dios mío Si no ha de ser para mí Ya no se la ves a nadie Mejor que sea para ti Eran tres los traficantes Tenían tres días escondidos Cuidando la hierba mala El gobierno El gobierno lo seguía Les pidió que se entregaran Estaban desesperados Sin comer y sin dormir Sin comer y sin dormir La decisión que tomaron Era matar o morir Era matar o morir Los del gobierno eran siete Todos iban bien armados Todos iban bien armados A los narcotraficantes Los tenían acorralados Empezó la balacera Cayeron tres federales R15 R15 y metralletas Dieron cuenta de su vida Hombre que expones tu propia vida Por ganarte algunos pesos Si vas a entrarle a la mafia Tienes que entrarle derecho Pero si tienes familia Aléjate del camino Porque el día que tú les faltes Muy cruel será su destino Tu esposa andará penando Por darle el pan a tus hijos Si estás metido en la cárcel Se acabarán tus amigos Y si acaso te mataran Te echarán pronto Pronto al olvido Calla un narcotraficante Con tres tiros en el pecho Grueso calibre expansivo Le dejó el cuerpo desecho Le dejó el cuerpo desecho Otro de los traficantes Gritaba muy mal herido Vengan por mí Si se atreven No podrán No podrán llevarme vivo Hubo al fin un gran silencio Los traficantes murieron La carga de hierba mala La recogió el gobierno Vuela Vuela, vuela, palomita Que te has dejado engañar Se gana o se pierde todo Traficando hierba mala Sé ganar Sé ganar o se pierde todo Traficando hierba mala Sé ganar o se pierde todo Traficando hierba No he podido olvidarme No he podido olvidarme Si No puedo Consolarme No puedo Consolarme Consolarme Pero no voy A culparte Porque ya No estás conmigo Solo quiero Que regreses A mi lado Para siempre Hombre, yo no sé qué voy a hacer, si tú no vuelves conmigo, la amargura de tu ausencia, ¿quién hará todo mi ser? Pero no voy a culparme, porque ya no estás conmigo, solo quiero que regreses a mi lado para siempre. Yo no sé qué voy a hacer, si tú no vuelves conmigo, la amargura de tu ausencia llenará todo mi ser. Yo no sé qué voy a hacer, si tú no vuelves conmigo, la amargura de tu ausencia. Yo no sé qué voy a hacer, si tú no vuelves conmigo, la amargura de tu ausencia llenará todo mi ser. Poqueta siempre se acuesta de día, va sola sin compañía, pone un vestido ceñido que desperta admiración al pasar. Poqueta, deja un perfume a violeta, cuida muy bien su silueta, vive la vida, sonríe sin dejarse del amor atrapar. Cuando la noche la mira despacio caminar, la mira y empieza a enrojecer, y las campanas anuncian que ya regresó la reina del amanecer. Poqueta sabe que gusta a todos por igual y nunca se ha fijado en mí, cuando me mira yo siento que mi corazón se para sin querer latir. Poqueta siempre se acuesta de día, va sola sin compañía, pone un vestido ceñido que desperta admiración al pasar. Poqueta, deja un perfume a violeta, cuida muy bien su silueta, vive la vida, sonríe sin dejarse del amor atrapar. Poqueta siempre se acuesta de día, va sola sin compañía, pone un vestido ceñido que desperta admiración al pasar. Poqueta, deja un perfume a violeta, vive la vida, sonríe sin dejarse del amor atrapar. Poqueta siempre se acuesta de día, va sola sin compañía, pone un vestido ceñido que desperta admiración al pasar. Es tan difícil decidir mi vida entre mis dos amores, le pido a Dios que me perdone. Lo que voy a decir, a una le di mi corazón, a otra dos hijos y la calma, y parecían nuestras almas unidas por amor. Y de pronto tú, te cruzaste en mi camino, las cosas no iban bien en casa, yo hacía un rumbo fijo. Y de pronto tú, has cambiado ya mi vida, encendiste la pasión y esa es la razón de amarte sin medida. Más tengo que volver a casa, ya lo decidí, las cosas que ante Dios yo sé, hoy tengo que cumplir. Y de pronto tú, te cruzaste en mi camino, las cosas no iban bien en casa, yo siento un rumbo fijo. Y de pronto tú, has cambiado ya mi vida, encendiste la pasión y esa es la razón de amarte sin medida. Y de pronto tú, has cambiado ya mi vida. ¿Cómo voy a ser para olvidar que te quise como a nadie en este mundo? ¿Cómo voy a ser para aguantar esta vida con un dolor profundo? Toda, toda, toda mi felicidad, te la llevas contigo en un momento. Y llorando y llorando en esta soledad, yo me quedo con tanto sufrimiento. Pero te vas de mi corazón, pero te vas de mí, y yo me quedo a sufrir, después de haberte amado, ahora debo aprender a olvidarme de ti. Toda, toda mi felicidad, te la llevas contigo en un momento. Y llorando y llorando en esta soledad, yo me quedo con tanto sufrimiento. Pero te vas de mi corazón, pero te vas de mi corazón, pero te vas de mí, y yo me quedo a sufrir, después de haberte amado, ahora debo aprender a olvidarme de ti. Pero te vas de mí, pero te vas de mí, y ni me dices adiós, como si no te importara partir en pedazos a mi corazón. Quedaría por verte de nuevo, y estar juntito a ti. ¡Galopar del suelo al cielo, dedicarme completo a ti! ¡Galopar del suelo al cielo, dedicarme completo a ti! Tantos días callados sin verte, me mata ahí el sufrir. ¡Galopar del suelo al cielo, dedicarme completo a ti! Yo confío que un día la suerte te traiga hasta mí. Te sigo esperando y sigo llorando por tu adiós, te pido regreses de nuevo a mi vida, por favor. El tiempo ha pasado dieciocho semanas, dieciocho semanas, sin verte mi amor, te sigo queriendo con las mismas ganas, con las mismas ganas, ¡ay corazón! Te sigo esperando y sigo llorando por tu adiós. Te pido regreses de nuevo a mi vida, te pido regreses de nuevo a mi vida, por favor. El tiempo ha pasado dieciocho semanas, dieciocho semanas, sin verte mi amor, te sigo queriendo con las mismas ganas, con las mismas ganas, ¡ay corazón! Tú en mí, un barco en la ciudad, un tren cruzando el mar, un día sin final, un sueño mal. Tú en mí, un niño en la oscuridad, una canción de amor, cantada en un rincón, de Júpiter tú en mí. Mejor vive tu vida y déjame, yo ya no quiero más llevarte en mí. Mi mundo es grande, más grande sin ti, vete muy lejos, yo quiero de ti. Vive tu vida y deja vivir, alguien no quiere saber más de ti. Tú en mí, un frío marido. Un maniquí, un sol de color gris, un cuerpo sin calor, ya déjame en paz. Mejor vive tu vida y déjame, yo ya no quiero más llevarte en mí. Mi mundo es grande, yo ya no quiero más llevarte en mí. Mi mundo es grande, más grande sin ti, vete muy lejos, no quiero de ti. Vive tu vida y déjame, yo ya no quiero más llevarte en mí. Mi mundo es grande, más grande sin ti, vete muy lejos, yo quiero de ti. Ú. Vive tu vida y déjame, yo ya no quiero más luz, yo ya no quiero más llevarte en mí. Vive tu vida y déjame, yo ya no quiero más llevarte y déjame, yo ya no lo quiero más vemarte. Mi pena se acabó Tu nombre se olvidó Y todo lo que estorba Defectos tienes tú Defectos tengo yo Y sé reconocerlos A mi gusto volveré De nuevo yo seré Lo que pensabas Tus celos y tu ser Acabarán contigo Y no me importa nada Vete, vete a donde quieras No me digas nada Has recuperado Lo que buscabas Vete a donde vayas No habrá quien te quiera No sabes de amor No sabes de afecto No sabes de nada Mi pena se acabó Tu nombre se olvidó Y todo lo que estorba Defectos tienes tú Defectos tengo yo Y sé reconocerlos Y sé reconocerlos A mi gusto volveré De nuevo yo seré De nuevo yo seré Lo que pensabas Tus celos y tu ser Tus celos y tu ser Acabarán contigo Y no me importa nada Vete, vete a donde quieras No me digas nada Has recuperado Lo que buscabas Y a donde vayas No habrá quien te quiera No sabes de amor No sabes de afecto No sabes de nada No sabes de amor No sabes de afecto No sabes de nada Caminando las veredas De la vida Fui dejando en el camino Mi dolor No sé donde habré tirado Las mentiras Y el recuerdo De lo falso De tu amor Las caricias Y los besos Que me diste No recuerdo En que otras voces Las dejé Las heridas Tan profundas Que me hiciste Las curaron Las mujeres Que adoré Ya te olvidé Ya te olvidé Quiero, te quiero Ya te olvidé Olvidé, te olvidé Te soy sincero Las caricias Y los besos Que me diste No recuerdo En que otras voces Las dejé Las heridas Tan profundas Que me hiciste Las curaron Las mujeres Que adoré Ya te olvidé Ya te olvidé Ya no te quiero Ya te olvidé Te olvidé, te olvidé Te soy sincero Ya te olvidé Ya te olvidé Ya no te quiero Ya te olvidé Ya te olvidé Ya no te quiero Y a bailar te invita Un pacto De amor En la playa se bañaba Una chica angelical Acariciaba las olas Su figura escultural Al entrar en la caseta A quitarse el bañador Su bañero le decía Con acento de candor Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Ya tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mi cariño mío Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Ya estoy mojada Si tú quieres que te tape La felicidad soñada En la playa se bañaba Una chica angelical Acariciaba las olas Su figura escultural Al entrar en la caseta Al entrar en la caseta A quitarse el bañador Su bañero le decía Con acento de candor Tápame, 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 tápame Tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mi cariño mío Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Ya estoy mojada Si tú quieres que te tape La felicidad soñada Y nos fuimos a las playas De San Felipe Y de ahí Nos fuimos hasta Baimas Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mi cariño mío Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que estoy mojada Si tú quieres que te tape La felicidad soñada Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mi cariño mío Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que estoy mojada si tú quieres que te tape la felicidad soñada Tápame, 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 tápame Que tengo frío si tú quieres que te tape la felicidad soñada Cuánto te amo y tú ni sabes que mi alma llora cuando me dices voy a marcharme No te das cuenta cuánto te quiero Mas hice todo por demostrarte mi amor sincero Pues en ti solo he encontrado El amor que había soñado Tú eres mi amor, no te vayas hoy Tú me haces feliz y nace por ti mi gran ilusión Tú eres mi amor, no te vayas hoy No podría vivir si llevas en ti a mi corazón Mi corazón Cuánto te amo y tú ni sabes que mi alma llora cuando me dices voy a marcharme No te das cuenta cuánto te quiero Mas hice todo por demostrarte mi amor sincero Pues en ti solo he encontrado Pues en ti solo he encontrado Tú eres mi amor, no te vayas hoy No podría vivir si llevas en ti a mi corazón Mi corazón Mi corazón Tú eres mi amor Tú, tú eres mi amor Y mi corazón Mi corazón Mi corazón Te vi en la clara lluvia de la tarde gris Te vi llorar Ocultando penas y un dolor que no Son de tu edad Sin saber Tu alegría se perdió como la noche Y al despertar Buscarás el nuevo día que traerá Felicidad Quiero ser El amigo que recorre tu camino Que me importa la sorpresa del destino Día y noche siempre estaré junto a ti Quiero ser Ese sol con el que brillará la luna Ser el viento con el que vuela la broma Y vivir de sueño siempre junto a ti Dime que sí Dime que sí Son de tu sonrisa Ven junto a mí Quiero ver brillar tus ojos Quiero ser Quiero ser Ese sol con el que brillará la luna Ser el viento con el que vuela la broma Y vivir de sueño con el que vuela la broma Y vivir de sueño siempre junto a ti Quiero ser El amigo que recorre tu camino Que me importa la sorpresa del destino Día y noche siempre estaré junto a ti Dime que sí Esta mañana Me he despertado pensando en ti Es que eres tan linda Que me haces feliz Quiero pedirte Que nunca cambies mi amor Te quiero tanto Vives en mi corazón Tu forma de ser Tus ojos y tu rostro Tus ojos y tu rostro sabes Los llevo en mi mente Desde el primer instante Nunca, nunca cambies tu forma de ser mi amor Estoy enamorado Estoy enamorado Vives en mi corazón Nunca, nunca cambies tu bello que guardas en ti Gracias por tu amor Gracias por tu amor Que me hace vivir Grupo Grupo Tu forma de ser Tu forma de ser Tu forma de ser Tus ojos y tu rostro sabes Nunca, nunca cambies tu amor 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 Cariño, quiero que me escuches Quiero que me entiendas Lo que ahora pienso Que ya no te quiero Ya lo he comprobado Y en verdad lo siento Tú vives soñando Con aquel muchacho No puede ser tuyo Y matas tu orgullo Y matas tu orgullo Con una gota de amor Una gota de amor Una gota de pasión Una gota de dulzura Por una gota de dulzura Suave de mi corazón Cariño, sé que por las noches Mi fotografía Pones en tu cama Tu cuaderno blanco De aquellos poemas No te dice nada Y hasta las canciones Que por las mañanas Había escuchabas Había escuchabas No te dice nada No te dice nada Solo maltrata tu amor Una gota de amor Una gota de pasión Una gota de dulzura Por una gota de dulzura Suave de mi corazón Por una gota de dulzura Por una gota de dulzura Suave de mi corazón Te apuesto Mi amigo Te apuesto Te apuesto Mi amigo Te apuesto Que pasa Que vuelve conmigo Y Dios es testigo Que aún piensa en mí Brindemos Brindemos Por ese cariño Por esos enojos Que tiene el amor Te apuesto Mi amigo Te apuesto Que pasa la vida Con el alma herida Llorando por mí Me tiembla Me tiembla la copa Al pensar Que un día De ayer verás Me vaya a dejar Te apuesto Amigo Otra botella De tequila Y las canciones De la banda Para seguirla Todo dar Te apuesto Amigo Que mañana Entre mis brazos La verás reír De nuevo La verás De nuevo Amar Te apuesto Amigo Otra botella De tequila Y las canciones De la banda Para seguirla Todo dar Te apuesto Amigo Que mañana Entre mis brazos La verás Reír De nuevo La verás De nuevo Amar Te apuesto Mi amigo Te apuesto Muchacha Tan guapa Ya no Se me Escapa La tengo En mi red No creas Que soy Validoso Lo digo De gozo La quiero En verdad Te apuesto Amigo Otra botella De tequila Y las canciones De la banda Para seguirla Todo dar Te apuesto Amigo Que mañana Entre mis brazos La verás Reír De nuevo La verás De nuevo Amar Te apuesto Amigo Otra botella De tequila Y las canciones De la banda Para seguirla Todo dar Te apuesto Amigo Que mañana Entre mis brazos La verás Reír De nuevo La verás De nuevo Amar Hay algo que todos Debemos considerar Y así Como llega El amor También se va Tú te harías Con tu novia Si un día Te pasa igual Que así De repente Te diga No te amo Ya ¡Rrrr! 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 Cuando nos conocimos Corrí con suerte Llevaba bien planchado Mi traje verde Mis ojos asesinos La deslumbraron Que ya inmediato Quiso corresponderme La invité a bailar A una soña hermosa La invité a cenar Le invité una copa Le compré un anillo Dice que era suelto Pero mi bolsillo Se ha quedado seco Y hoy Se saca de la manga Que ya no me quiere Que tiene un pretendiente Que llegó de Francia Que tiene esa canzola Y que es muy influyente Que no es un pobre diablo Como el que ahora canta Se saca de la manga A mil veces De textos Para mandarme el diablo Por la vía ligera Pero yo me repito Y les dejo este consejo Que lo que me pasó Les sirva de experiencia Cuando nos conocimos Corrí con suerte Llevaba aquí un panchazo Mi traje verde Mis ojos asesinos La deslumbraron Que yo y mi viejo Quiso corresponderme La invité a bailar La invité a cenar Le invité una copa Le compré un anillo Dice que era suelto Pero mi bolsillo Se ha quedado seco Y hoy Se saca de la manga Que ella no me quiere Que tiene un prescindiente Que llegó de Francia Que tiene esa canzola Y que es muy influyente Que no es un pobre diablo Como el que ahora canta Se saca de la manga Miles de retos Para mandarme el diablo Por la vía ligera Pero yo me repito Y les dejo este consejo Que lo que me pasó Les sirva de experiencia Así Así merito Muérete mi amor ¿Eh? Qué rico Y a bailar Con pandillas ¿Eh? Así, así, así Sanabur Y báilale 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 Épale Échale, échale, échale Así merito Una vueltita Palito y roba Me lo ves loco A la dna O sea Salt Te miré llegar Me acerqué a tu vida y te dejaste amar Y ahora resulta que te vas Te entregué mi amor Me hiciste dichoso, me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? ¿Quién 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 iba a llorar? Por las noches sueño, que abrazo tu cuerpo, que felicidad Y cuando despierto, veo que es la almohada, me pongo a llorar Quiero dormir, pero es difícil, otra noche sin tu amor, me mataría Regresa pronto, te olvida todo el pasado, ya no me hagas sufrir más Vivir sin ti, llorar por ti, te extraño vida mía No sé cómo pedirte que vuelvas a mí Por las noches sueño, que abrazo tu cuerpo Y cuando despierto, veo que es la almohada, me pongo a llorar Quiero dormir, pero es difícil, otra noche sin tu amor, me mataría Regresa pronto, te olvida todo el pasado, ya no me hagas sufrir más Vivir sin ti, llorar por ti, hasta que algún día regreses y te encuentres en mis brazos Seré feliz Seré feliz El cuantito y yo se ha acabado Me invito a lastimado, me invito a lastimar a tu corazón No siento por lo que ha pasado, quizás sea mejor para los dos Es mejor decir adiós, aunque es que sea muy tarde No tiene caso continuar, si no hay amor Mejor que cada quien agarre su camino Espero que encuentres a alguien, porque yo Te digo por qué lo he encontrado, se acaba de meter en mi corazón Te digo que lo había soñado, que pronto llegaría este adiós Ella se metió en mi alma y me enamoró Ella es toda la causa que te diga adiós El cuantito y yo se ha acabado, intento lastimar a tu corazón No siento por lo que ha pasado, quizás sea mejor para los dos Es mejor decir adiós, aunque es que sea muy tarde No tiene caso continuar, si no hay amor Mejor que cada quien agarre su camino Espero que encuentres a alguien, mejor que yo Te digo por qué lo he encontrado, se acaba de meter en mi corazón Te digo que lo había soñado, que pronto llegaría este adiós Ella se metió en mi alma y me enamoró Ella con tanta hermosura me ilusionó Ella es esa ladrona la que te robó Ella es toda la causa que te diga adiós Ella es toda la causa que te diga adiós Ella es toda la causa que te diga adiós Ella es toda la causa que te diga adiós Ella es toda la causa que te diga adiós Ella es toda la causa que te diga adiós Ella es todos Ella es toda la causa que te diga adiós ¡Suscríbete al canal! Un día 18 de marzo, no me quisiera acordar Tres traficantes famosos, salieron de Michoacán Con cien kilos de la buena, que ellos iban a entregar Su rumbo era California, era el estado mejor Que tenían bien conocido, para su distribución Pero llegando a Tijuana, les llamaron la atención Retenes de federales, los rodearon de inmediato No quisieron darse presos, ni a la fuga se lanzaron Querían cruzar la frontera, como ellos lo habían planeado Fernando le dice a Pancho, prepara la metralleta Damián, cuida a los cien kilos, que están en la camioneta Maten a los federales, cruzaremos la frontera Pero ellos nunca lograron, a California llegar Eran muchos los retenes, para poderlos burlar Murieron en la batalla, no pudieron escapar Fernando era de Aguilla, Pancho era de Apatzingán Damián era de Tepeque, hombres a Cartacabal En sus pueblos tan queridos, siempre los recordarán ¡Gracias! 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 Mil kilómetros he caminado Buscando el olvido de un cruel sentimiento Y no logro poder olvidarte Porque más te grabas en mi pensamiento Siete noches que llevo sin verte Son siete puñales clavados en mi alma Fueron tantas heridas de muerte Que mi pobre vida, no encuentra la calma No me sigas quitando la vida No me mates, por Dios te lo ruego Que me tienes el alma partida Y me siento en un lecho de fuego Si volvieras a darme tu amor Como el sol que nace en una alborada Si me dieras la dicha que esperó Al darme tus ojos, tu linda mirada No me sigas quitando la vida No me sigas quitando la vida No me mates, por Dios te lo ruego Que me tienes el alma partida Y me siento en un lecho de fuego Hoy traigo gusto pa' cantarle a mi tierra A ese estado que es mi lindo Michoacán A esos pueblitos que están por esa sierra Como Escarapán, Tancita, Roichera En Peribán, yo tengo una morena Pero la buena entre Zamora y la piedad Las muchachas que tienes de Morelia También Uruguay, también Uruapan, Playa Azul y Apatzingán Allá en Quiroga tengo una guarecita Allá en Paracho una guitarra me compré Para llevarles a toda serenata A esas muchachas de Tepacatepe ¡Y ahí te va mi chuegan! También son lindas las hembras de Jiquilpan Que fue la tierra de aquel gran general Nazaro Cárdenas, el mejor presidente México siempre lo habrá de recordar En Plaza Salca, Gurecuaro y Tanoato En cada pueblo también tengo un amor Tengo el orgullo de ser un michoacano Tierra tan linda y bendita de Dios Desde mis señas también volviste hermosa Me voy cantando pasando por Islán Y ya me quedo en mi lindo ecuandueo Que es cabecera de mi pueblo natal Y ya mezcaste Golondrina, resumida, que has jugado con mi vida Mira hasta donde fui a dar Por jugar con mi cariño, me has dejado como a un niño que no sabe a donde va La crueldad de mi destino, la aparto de mi camino y tanto la adoro yo No se aparta de mi mente, en verdad que feo se siente al perder hacia un amor Déjenme, me siento bien Aunque vean que estoy llorando Son las lágrimas de un hombre que también sabe perder Resumida La crueldad de mi destino, la aparto de mi camino y tanto la adoro yo No se aparta de mi mente, en verdad que feo se siente al perder hacia un amor Déjenme, me siento bien Aunque vean que estoy llorando Son las lágrimas de un hombre Son las lágrimas de un hombre Que también sabe perder En el panteón de mi pueblo Se ve un hombre solitario Se ve un hombre solitario Que lleva un ramo de flores Su guitarra y un rosario Apenas tenía diez años Cuando a su madre dejó Hoy que regresa a buscarla En el panteón de mi pueblo Se para frente a una tumba Coloque el ramo de flores Con el corazón sangraño Le reza unas oraciones Madrecita yo te pido Si me escuchas me perdones Y si Dios te da permiso Y si Dios te da permiso Mándame tus bendiciones De pronto empieza a cantar Tocando todo su guitarra Las lágrimas de sus ojos Deja en la tumba Deja en la tumba mojada Madrecita de mi vida Tú que estás allá en el cielo Mándame tus bendiciones Y un poquito de consuelo Se para frente a una tumba Coloque el ramo de flores Con el corazón sangrando Le reza unas oraciones Rebozo, Rebozo Rebozo, Rebozo De Santa María Muchacha que baila Llena de alboroso Entre sus encantos Mil de mi batería Albarrada Trotán De los pozos casitas de paja De la tierra mía Albarrada Trotán De los pozos casitas de paja De la tierra mía Muchacha Chía bonita Zapato de raso Bordado de cena Te voy a comprar Va a ser más gracioso Más lindo tu paso Que será más ágil Para zapatear Música Vámonos a la jarana Vamos a ganar lugar Y hoy en la noche y mañana Tendremos que zapatear Ponte vestido bonito Y tu cinta colorada Quiero que estés muy peinada Quiero que estés muy peinada Cuando bailes el torito Muchacha Muchacha bonita Muchacha bonita Vámonos a la jarana Vamos a ganar lugar Que hoy en la jarana Y hoy en la noche y mañana Tendremos que zapatear Ponte vestido bonito Y tu cinta colorada Quiero que estés muy peinada Quiero que estés muy peinada Cuando bailes el torito Muchacha Quiero que estés muy peinada Quiero que estés muy peinada Y hoy en la noche y mañana Quiero que estés muy peinada Cuando miro las estrellas me acuerdo tanto de ti me acuerdo de aquellas noches que pasaste junto a mí Cuando te tenía en mis brazos yo me sentía tan feliz y a la luz de las estrellas fuiste solo para mí Hoy la inquietud me invade y me hace tanto sufrir sabiendo que estás tan lejos que estás tan lejos de mí Más pronto regresaré y ya nunca más me iré y muy feliz a tu lado siempre viviré Mi amor que pasaste junto a mí Cuando te tenía en mis brazos yo me sentía tan feliz y a la luz de las estrellas fuiste solo para mí Hoy la inquietud me invade y me hace tanto sufrir sabiendo que estás tan lejos de mí Más pronto regresaré y ya nunca más me iré y ya nunca más me iré y ya nunca más me iré Siempre viviré Siempre viviré Siempre viviré y ya nunca más me iré y ya nunca más me iré y ya nunca más me iré Compañero prisionero en la celda estás conmigo ya no llores por tus penas ya se acabará el castigo Mientras no haya aclaraciones Todos somos delincuentes Así seamos criminales Así seamos inocentes Las paredes de esta cárcel son de piedra por entero Las columnas de cemento y las recas son de acero Si yo muero prisionero Digan siempre que estoy vivo Que me tienen encerrado En la celda del castigo Si yo muero prisionero dejaré un papel escrito pa' que todo el mundo sepa que fui preso sin delito Las paredes de esta cárcel son de piedra por entero Las columnas de cemento y las recas son de acero ¡Suscríbete al canal! Hoy, sin que yo lo esperara Me das la puñalada Me dices se acabó Y sin más me pides que me vaya que ya no siente nada por mí tu corazón Está bien me marcho de tu lado pero que quede claro que el culpable no fui yo Una cosa voy a asegurarte que vas a recordarme Cada vez que salga el sol Te va a doler Te va a doler mi ausencia ya verás que nunca te amarán como te he amado yo Seguro estoy que cada amanecer desearás tener el fuego de mi amor Pero ya nada más podrás hacer porque para siempre es este adiós Está bien me marcho de tu lado pero que quede claro que el culpable no fui yo Una cosa voy a asegurarte que vas a recordarme Cada vez que salga el sol Te va a doler mi ausencia ya verás que nunca te amarán como te he amado yo Seguro estoy que cada amanecer desearás tener el fuego de mi amor Pero ya nada más podrás hacer porque para siempre es este adiós Si supiera dónde estás Ahí me tendrías presente Pa' que la gente dejara de criticar a este borracho que miran en las esquinas con la mirada perdida causando lástima nada más si supieras si supieras cómo estoy si supieras cómo vivo entre copas de vino y amigas de ocasión durmiendo entre las botellas buscarte en pocas ajenas borrar la huella de tu mal maldecido amor Tú sabes cuál fue la causa de mi desgracia Tú sabes por qué mi mundo se derrumbó y que esta espina que traigo clavada en mi alma Tú fuiste con tus mentiras y él la clavó Tú sabes cuál fue la causa de mi desgracia Tú sabes por qué mi mundo se derrumbó y que esta espina que traigo clavada en mi alma Tú fuiste con tus mentiras quien la clavó tú fuiste tú fuiste tú fuiste amigo y que con carros me alejé de ahí Siendo tan solo Siendo tan solo tú mi amiga me enamoré de ti Amiga Amiga Siendo tan solo tú me enamoré me enamoré de ti Música 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 Recuerdo que al día siguiente te invité te invité Música 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 Amiga Música 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 Amor mío Ya me tengo que marchar y no puedo y no puedo aceptar que aquí te dejo júrame que nunca me olvidarás si me olvidas yo te juro que me muero oh mi amor oh mi amor jura que me esperarás hasta que llegue nuevamente mi regreso dime que de vez en cuando llorarás para saber que estoy en ti dentro muy dentro yo también estoy seguro lloraré con la esperanza de regresar pronto a tu lado hay que sentir que no estamos separados que como aquí vivimos muy enamorados Música Dime que de vez en cuando llorarás para saber que estoy en ti dentro muy dentro y yo también estoy seguro lloraré con la esperanza de regresar pronto a tu lado hay que sentir que no estamos separados que como aquí vivimos muy enamorados y si no vuelvo porque si Dios vaya dispuesto reza por mi por un momento con la esperanza con la esperanza de regresar 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 con la esperanza